A un costado de la avenida Dolphorn, a la altura de la calle Granada, frente al fraccionamiento cañada del bosque en Tlajomulco de Zúñiga, fueron localizados los cuerpos de dos hombres asesinados a tiros. Presentan disparos en el cráneo. Uno de los cuerpos se encontraba envuelto en una cobija. A simple vista, los fallecidos oscilan entre los 30 a 35 años de edad. De momento, no hay mayores datos sobre sus identidades. Cabe señalar que en este punto solo los abandonaron, pero fueron victimados en otro lugar. Policías del municipio fungieron como primeros respondientes.